Arriba en la mitad al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba en la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, he abresalado, así te quiero. A ti te quiero, niña, así te quiero, amores he tenido, le he abresalado, amores tengo. Muy buenas tardes, de nuevo en Líbana, y de nuevo con un tema que tiene mucho que ver con las viñas, con las uvas, en concreto, el orujo y otra de las actividades, que no sé si la voy a decir bien, desvinar, creo que la llaman desvinar, que es sacar el vino de donde lo pisan y meterlo en las barricas, creo que es así. Pero bueno, tenemos a un experto junto a mí, a mi derecha, que va a ser el que nos lo comente. Segundo, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que es desvinar, ¿no? Desvinar, desvinar, sí. Bueno, pues ha pasado, estuvimos en la vendimia y ha pasado ya un tiempo, ha pasado un tiempo, que en ese tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido con la uva? Pues está fermentando, está fermentando, la uva sube todos los días y hay que bajarla para que se meta con el líquido, digamos, con eso. Pero sube ella sola. Sola, sube todos los días. Sí. Entonces hay que bajarla para que esté empapada y no se avinagre. Hay que bajarla todos los días. Y eso está durante 22 días más o menos, que ha sido lo que... Y durante esos 20 y tantos días también está fermentando, aparte que tú lo bajas, ella sube, está fermentando. Sí, sí, sigue fermentando. Y ahora tú sacas el vino, sacas el vino para aprovechar el pellejo este de la uva, que es con el que vas a elaborar el orujo, ¿no? Eso, sí. Pero ese vino todavía no está, diríamos, para el consumo humano, ¿no? ¿Le falta alguna fermentación? Sí, sí, ahora le falta la segunda fermentación, que ahora ya lo hace en Cuba. O sea, ahora lo sacamos del depósito a unas cubas y es la segunda fermentación, que normalmente la hará en febrero, por ahí, sí, en febrero ya está para embotellar en el primer menguante, yo creo que es cuando se embotella ya. Bueno, pues que yo creo que para que quede completo aquel reportaje que empezábamos a hacer hace un mes en Tudes, en Tuviñedo, yo creo que este es el remate final, es este, el desvinar y la elaboración del orujo. ¿Vas a comenzar desvinando? Sí, sí, ya. ¿Hay que pisarlo para que salga? ¿Sale yo por su peso? Cuéntame. No, no, ahora ya sale por su peso, se abre el canillo y ahora sale el vino y queda con lo que se hace el orujo. ¿Y eso lo dejas ahí, nos estanques, el pellejo con lo que se hace el orujo? ¿O no, lo retiras y lo guardas en algún sitio? No, no, eso empezamos ya mañana mismo a quemarlo. O sea, mañana por la mañana ya empezamos a destilar con eso. Que tenéis ya muy próxima, muy próxima a la fiesta del orujo, que competís ahí para llevaros ese trofeo, ese galardón que acredita al mejor orujero de Líbana. Bueno, vosotros tenéis ya tres o cuatro galardones, este año ¿cómo veis el tema? ¿Hay mucha competencia? ¿Vais a estar ahí arriba? Siempre hay competencia, porque se hace buen orujo aquí en Líbana. Pero bueno, procuramos hacerlo bien para poder competir por lo menos. Y bueno, que os toque además cada año a uno y es mucho mejor, ¿no? Bueno, pues sí, también que la fiesta vaya adelante y bien. Bueno, pues nada, dicho lo dicho, nos vamos a ir en primer lugar a ver cómo desvinan y luego, pues nada, a ver el proceso del orujo. Así que abajo nos vemos. Bueno, pues aquí tenemos uno de los estanques, ya con la piel de abajo. En este momento se encuentran desvinando. Vino de Líbana no tiene mucho grado, pero al respecto es lo mejor que hay. Aquí tenemos estos depósitos que ya han sido desvinados, ya ha salido el vino, lo que queda es el brujo, la piel de la uva, y aquí tenemos ya cómo están desvinando de estos últimos. Bueno, pues aquí tenemos en la parte alta de esta bodega, segundo, veíamos abajo cómo desvinaban sobre un recipiente que había en el suelo y ahora, a base de bombeo, suben la parte alta, segundo, ¿qué es lo que estás haciendo? Allanando cubas, bombeando, ¿no? Aquí es donde se queda ahora, pues ya tiene que gastar la vida. Y aquí no hay que tocarlo, la fermentación ahora es sola. Sigue fermentando ahora. Nada más que rellenarlas todos los días un poco porque va a perder volumen y hay que ir rellenándolas, echándolas un poco todos los días. ¿Y tiene que estar esto a alguna temperatura especial o con un... Con el fresco que hace aquí está. Suficiente. ¿Y la luz? ¿Tiene que haber luz? No. Si no la hay mejor. Si no la hay mejor. Claro, aquí está apagado ahora porque tal, pero el coño queda... Si. Ahora hay que llenarlas y se deja nada más que tapar. Es así, porque cuando siguen fermentando, si no faltaría tapón. Hay que dejarla suelta. O sea que el tapón solamente posado. Hasta que termine la fermentación hay que dejar nada más que el tapón posado. Después ya, cuando termine la fermentación, es cuando ya se cierra el hermético. Esto es la cosecha del año para casa. Esto es para nosotros. Esta cosecha no es para la venta. No. O sea que esto es lo bueno, ¿eh? Esto lo consumimos nosotros. Bien. Estas son uvas que se han cultivado en el pueblo de Tudes. ¿No es así, segundo? Sí. Ya se va a llenar, ¿eh? Se va a cambiar. Ahí va. Ya. Ya llegó. Bueno, pues ahí tenemos al segundo, rellenando y rellenando cubas y mientras vamos a hacerle alguna preguntilla lógica para quien no sabe como yo. Segundo, esto de la vendimia como que yo alguna vez he oído que en Líbana esto era en septiembre más o menos hace años. Ahora estamos ya en noviembre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Cuéntame si tú lo sabes por qué cada vez se está retardando más la vendimia en Líbana. Yo creo que es por el clima. Porque aquí yo me acuerdo de crío que llegaba septiembre y entraba el invierno. Prácticamente aquí después de la cruz, que es en septiembre, 15 de septiembre, yo empezaba a venir mal tiempo. Entonces la gente, claro, tenía miedo a que se estropeara y lo cortaba primero. O sea que mientras que tengamos buen tiempo, el tiempo sea así suave, la uva se mantiene y sigue haciendo. Claro, claro. Por eso ahora, mira qué tiempo tenemos en el mes de noviembre. Sí, sí, sí. Entonces ha ganado de septiembre para acá, mira lo que ha ganado esta uva. Pues es todo. O sea, la calidad de la graduación es todo lo del vino. Entonces, antes el vino de Líbana era mucho más flojo, decía que era malo. Era malo porque no se dejaba madurar la uva, no porque sería mala la uva. Porque apretaban las bajas temperaturas ya en septiembre, temperaturas casi de invierno y había que recolectarla, había que cogerla. Claro. Y no estaba... Las temperaturas y los animales, claro. La gente tampoco quería que se lo comieran a un jabalí. Ya, ya, ya. Y entonces, claro, unas cosas y otras. Pero yo creo que lo que más era el tiempo. Pero ya te digo que en septiembre prácticamente entraba el invierno. De 18 a septiembre para adelante ya. Y mira qué más de octubre hemos tenido y... Y gastamos la mitad de noviembre y seguimos con buen tiempo. Y mira que ya el calor. Y aquí tenemos la nave donde se está elaborando el oruco. Ahí tenemos las salquitadas. Bueno, pues aquí tenemos las salquitadas. Tenemos que en la parte alta les está entrando agua. Segundo, cuéntame un poquitín cómo es la elaboración del oruco. Hablame un poco alto, profesor. El brojo que está abajo, lo que vimos ahora, lo que sacamos el vino, lo que queda... Sí, la piel. La piel se mete aquí. Mientras que adentro... Aquí va el baño María. Esto va al baño María para que no se entere. Porque cuando se había activamente con la leña y el hielo, pues si te pasabas un poquitín, se pegaba. Se cagaba el líquido de adentro. Entonces se llevaba poco vino. Pues se pegaba. Y entonces salían malos sabores al oruco. Sí. Entonces ahora lo hacemos al baño María. De manera que nunca se pega. Cuando la metía en agua, nunca se puede pegar. Por eso se sale bien. Entonces, abajo, si le das fuego, se calienta el agua. El agua calienta a la guitarra. La guitarra adentro está el viejo. El viejo la sube el vapor hasta el coger la temperatura. Nosotros lo destinamos a 70, 75 grados. Sube y arriba va el agua fría. Por eso lleva el agua corriente. Para que no se engaliente. El agua tiene espacio para que no se pueda destinar. Sí. Entonces, bien arriba. Arriba se condensa. Al estar el agua fría se condensa. Así bien. Ahí ya sal. Lo que se lo gusta. Y arriba, arriba es fría. Se condensa. Y destila. Oye, segundo. El orujo debe de ser por goteo, ¿no? Si es más fuerte que goteo, no es bueno. No es bueno. Ahí, como lo estamos viendo caer ahora, sería lo ideal. Un poquitín más. Un poquitín más. Ahora ya está terminando. Aquí se decía que tenía que ser la media del carneo. Que sea seguido, 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 seguido. Mira, los perfectos eran la media del carneo. Otra pregunta. Segundo. ¿Cuántos kilos de brujo o de piel de uva le metes a cada guitarra? 150. ¿150? Esta aquí era 150. Y de esos 150 kilos de brujo o de piel, ¿cuántos litros de brujo pueden salir? 16, 18. ¿Con una graduación de? De 50 grados. 50 grados. Elaborado de 50 grados. Eso, más o menos, 16, 18. Depende si tiene más graduación la uva, pues da un poco más, o si tiene menos. Un poco, pero más o menos ahí andalada. Ahora le quitamos el agua de arriba para poder levantar la copa. A ver si la limita le lleva tres cuerpos. Sí. Entonces, el de arriba se me lleva la agua. Entonces, ahora le tiramos el agua, la levantamos para arriba, se le quita el cuerpo del medio. Y ya vaciamos la cadera abajo, que es donde lleva el olor. Ya está quemado, ahora ya lo tiramos. Y eso ya para abono. Para abono, sí. Para el agua, es muy bueno los huertos y eso, porque a mover la tierra. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, estamos viendo cómo proceden a descripar la alquitara. Tenemos la parte alta, parte donde caía el agua fría. Y ya tenemos la parte baja donde está el grupo o la piel de la uva. Este es el agua que está saliendo de la parte baja. Para el baño María. ¿El baño María? Para el baño María. Para que no se pegase, ¿no? Para que no se pegue la... Esto es para sacar el brujo de la alquitara. Tiene que ser siempre con madera o algo... Porque si no, rayas la alquitara. Sí. Es un tipo de rodillo o vadillo, ¿no? Sí. Y con el que vas a echar ahora el brujo o la piel, lo que ya está... No caes con hierro o eso, porque la rayas y se estropea la... Vale, muy bien. Ahí tenemos de lo que hace unos... Apenas nada, unos minutos, estaba subiendo el vapor hacia arriba y la condensación estaba formando el brujo. Esto ya es los pozos, lo que como segundo nos comentaba, ya ahora solo sirve para bono. Y ya está listo. Y ahí tenemos como profe ven a aclarar la alquitara de nuevo para volverla a llenar. Y ahí tenemos miles y miles de uvas ya machacadas, de las cuales salió el vino. Y de las cuales salió el orujo. Es muy importante la limpieza de la copa. Aquí arriba, donde pega el vapor, aquí quedan siempre residuos de todo el... De todo lo que se... Entonces es muy importante limpiarlo. Hay que limpiarlo muy bien. Pero bueno, es la parte alta que lo único que sube es el vapor, ¿no? Sí, sí. Tampoco está muy sucio, ¿no? No, no es que esté muy sucio, pero ahí va todo lo que se le echa a las viñas y todo el azufre y todo eso. Ajá. Y eso queda aquí. ¿Lleva ahí arriba algún tipo de filtro o no? No. No. Por eso, es muy importante. Esto tiene que estar bien, mi amigo. No, no lo que se puede hacer es lo que se puede hacer aquí. No se puede echar ni agua ni nada. Tiene que ser todo un paño. La mano, la mano. ¿Por qué no se le puede echar, por favor, el segundo? Pues porque, hombre, los pañones y eso siempre desprende el... Esto vistiaba bien con agua. Y va. La mano siempre suele dejar, va a botar. Se puede agotar. Esto por ser menos mejor. Pues ahora, ahora lo normal sería cargarla si la hacemos seguido. O sea, si la hiciéramos esta noche, ya la cargaríamos. Pero como no la hacemos hasta mañana por la mañana, hay que dejar que la guitarra fríe. Porque si no, si la echaríamos ahora el brujo, de aquí a mañana, se ardería. Con el calor de la guitarra se estorrearía. Sí, sí, sí. Entonces lo mejor es dejarla unas horas que enfríe. Sí. Y cuando esté bien fría, le la cargas y la vuelves a... Que eso sería ya mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Mañana a las 7. Pues muy bien. Y después, nada, pues después, pues... Es un proceso. Un proceso. Un proceso continuo. Seguido. Lo que es que va tan despacio, pues... A dar 16 litros está todo bien. Prácticamente... Es muy lento. Ahí tenemos. Ya una vez que ha sido elaborado el orujo, la pulpa, el ollejo este, como ahuma. Bueno, ahora que estás haciendo, segundo cuéntame. Están echando el orujo ya. El orujo nuevo. Sí. Para hacer otra... A ver, déjame un poco sin echar. Un poquitín. Te queda ahí un poco. Bueno, pues aquí tenemos a Segundo que nos va a mostrar. El brujo lo llamas, ¿no? Brujo. Brujo. Esto es ya. Lo que queda, una vez pisada la uva y extraído de ello el vino, ahora falta sacar de ahí el orujo. Y aquí tenemos en el suelo, una vez ya que fue sacado el orujo. Este ya se ve que es más oscuro y ya está... Sí. Ahí tenemos la diferencia. Sin sacar el orujo y sacado ya el orujo. Vale, muy bien, segundo. Gracias. Se vuelve a armar la guitarra. Esto se sella, antiguamente se le daba arcilla, como harina, y luego para quitarlo costaba mucho, no veas como seca esa, como sella. Esto se pone, además va muy bien, ahí queda, sellado, apretamos. Muy bien, y ahora ya nada, darle fuego y... Ahora ya pues nada, le damos el gas... El chero... La bomba con agua pesa mucho y no va a dejar, vamos a tirar. Luego me tienes que contar, segundo, cómo controlas que caiga gota a gota, porque dependerá del fuego que le estés metiendo, ¿no? Más fuego, menos fuego, ¿no? Al principio hay que darle fuego fuerte, hasta que arranca a manar. Pues claro, tienes que tener que calentar toda el agua, más después todo el brujo, para que empiece. Entonces tienes que llegar a una temperatura de 65 grados, para que empiece a manar. Entonces, cuando empiece a 70 grados, se le baja, se le baja el fuego, al mínimo. Y es ya como mantienes el goteo. Y aquí lleva un reloj, el reloj de la temperatura. Sí. Entonces lo controlas de manera que esté ahí, en 70. Cuando llegue a 70, se va controlando ahí. Paras, lo dejas ahí a una temperatura y así está estirando todo el día, en 70 grados. O sea, no hay que estar permanentemente encima de la guitarra con... No sale líquido, sino... Oye, segundo. Y esto cuando se hacía sin todas estas modernidades... Si, claro, sería negro. Entonces, ¿tuve el vapor? Eh... Sí, cuando se hacía con fuego natural, metiendo abajo troncos... Era muy complicado, ¿no? Era muy complicado. ¿Cómo acelerabas? ¿Cómo ponías más fuego? ¿Cómo bajabas fuego, no? Pues claro, al principio... Porque el gas es muy fácil, pero... Para empezar era fácil, porque hacías una lumbre fuerte y manaba rápido. Pero después, tenías que andar apartando la leña. Sí. Después sabías que ponerle paños húmedos. Ah, claro, claro. Aquí. Porque cogían la temperatura muy fuerte. Entonces, se cogían paños húmedos fríos y se le ponían por aquí para que aflojara. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, tenías que estar todo el día encima de ella. Porque si se bajaba, tenías que meter la leña. Sí. Si subía, tenías que quitar. Claro, claro. Pues bueno. Pero lo que quería que me contaras, porque ahora con el gas es muy fácil. Si subes gas, ya... Ahora nada, está bien controlado. Oye, segundo, y otra de las cosas. Eh... Yo tengo la creencia, o alguien me lo ha contado, que cosa que no te he visto hacer a ti, pero también lo que me han contado a mí era que la alquitara era diferente a esta. Aquí veo que la parte baja de la alquitara es de hacer un oxidable. No. A mí... Es de cobre. O cobre. Pero hacer el oxidable es donde va el agua. Sí, exactamente. Esa parte, sí, esa parte. A mí me contaban que cuando las alquitaras eran todas de cobre, se metía paja y se mojaba. Y luego se echaba el brujo encima. Sí. Para que no se pegase. Era así. Eso es. Lo que pasa es que aquí no hace falta porque va al baño María. Entonces ya no se pega. Porque habéis hecho ya la parte baja de la alquitara de hacer un oxidable, ¿no? Sí. Esa parte que estamos viendo abajo de todo, ¿no? Bueno, la parte de abajo de hacer un oxidable, eso va el agua. Sí. La alquitara es cobre siempre. O sea, la de abajo. Pero hay un recorrido de agua al baño María que es lo que impide que... Eso es. De que se pegue. Porque antes, claro, se echaba la paja... Claro, eso es lo que me han contado a mí. Para que no se pegara. Eso es. Pero claro, la paja también tenía un problema. Si la paja no era buena, que estaba en mal estado, también te daba sabor al orujo. Claro, claro. Por eso, los orujos antes salían buenos. Claro, porque el vapor tenía que traspasar la paja y todo el brujo. Y si la paja estaba húmeda o estaba en malas condiciones, pues ese sabor salía al orujo. Claro, claro. Bueno. Y ahora eso no pasa. Y ahora... Pues muy bien. Cada vez vamos avanzando un poco. Pues nada. Ahora aquí, todo el día. Bueno, pues este reportaje le comenzábamos en el... Siempre se me olvida el nombre. Desvinar. ¿No? Segundo. Estamos viendo imágenes de cómo se cargaba una alquitara y cómo era el proceso para realizar el... 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 El aguardiente, el orujo. Dejábamos pasar una semana porque justo en esa semana era la fiesta del orujo y ese trofeo tan añorado, tan querido por los levaniocos que se dedican a esto del aguardiente, que es la alquitara de oro. Dejábamos pasar esa semana y ¿qué ocurría? Que ese premio, ese trofeo recaía sobre esas alquiteras que estábamos nosotros grabando ahí en Balmeo, sobre los camachos. Eh... Bueno, estábamos con Segundo, él nos comentaba un poco por encima la elaboración del orujo. Luego, más tarde, vamos a pasar a ver los procesos de diferentes licores que realizan. Pero, antes vamos a hacer algo, tenemos una viña aquí de fondo. La viña donde también en su día estuvimos haciendo la recogida de la uva, la vendimia. Y ahora, le vemos aquí con una herramienta en la mano, ¿qué es lo que ocurre? Que llega la época de podar las viñas, ¿no Segundo? Eso es, ahora empieza la poda ya, para empezar para el año que viene. Eso es importante de cara a la producción del año que viene. Tú si no podas esta viña, ¿qué ocurriría? Pues nada, que se estropea. O sea, salen un montón de uvas que no servirían para nada. O sea, no tendrían grado ni nada. Hay que seleccionar la cantidad que tú quieres tener el año que viene, más o menos. Y hay que saber podar, hay que quitar, como en estas... Bueno, en los pueblos casi todo el mundo. Mucha gente tiene una parra que trepa por la pared. Y creo que hay como un arte de podarla. Una rama sí, una no, una sí o una no. O algo así. En estos viñedos hay que llevar algún método o no? Hay que quitar las ramas que sobren y... No, no, que va. Esto lleva un método, o sea, diferente al de una parra. Porque una parra, por ejemplo, la uva es para consumo y te da igual que pueda tener 11 grados. Lo que te interesa más o menos se tira a que tenga más cantidad de uvas. Sí. Entonces se deja más pites, que se llama. Más? Pites. Se llaman los pites lo que se corta. Sí. O se deja, se llama pites. Entonces aquí lo que interesa es al revés. O sea, dejar, pero no demasiado, para que pueda tener las suficientes uvas, pero no exagerado. Porque si tiene muchas, la cepa esta no puede con ellas. Y entonces se criaría mal. Eso es igual que, no sé, el que tiene de tener dos hijos a tener cinco. Tienes dos, los crías bien. Tienes cinco, pues te cuesta. Pues esto es lo mismo. Pues el ejemplo es muy claro. Que bueno, vamos a pasar a dos procesos cortitos. Uno, ver como puedas un poco, nos explicas un poquitín lo que nos estabas diciendo ahora sobre el terreno. Y luego bajaremos a Balmeo y nos vas a comentar también un poco de los diferentes tipos de licores que haces, no? Sí, sí. El proceso y demás. Vale. Y nada, ¿orgulloso de ese trofeo que habéis recibido? Por supuesto. Para cualquier rabaniego eso es lo más alto, no? Es mucho, es mucho, la verdad. Porque el orujo, el aguardiente para Líbana es mucho, no? Es todo, para Líbana es todo. Y aparte, pues eso, a todo el trabajo del año que te lo recompensen, pues está muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho, vámonos con Segundo a seguirle un ratillo, un poco. Porque viéndole podar una cepa, un par de cepas, ya sabemos cuál es el proceso y cómo es el proceso. Así que, lo dicho, vamos a seguirle y luego continuamos hablando. Bueno, pues aquí tenemos ya Segundo, mirando las cepas. Eh, bueno, pues nada, tú ya Segundo, a partir de ahora, cada paso que vayas dando. Por ejemplo, esta misma. Esta vez, que ya tiene, o sea, estos son hechos del año pasado. Este, el año pasado, solo se dejó esto. El muñón de abajo, no? Esta hecha dos. Sí, o sea, las dos que vemos son nuevas. Eso, estas dos son nuevas. Entonces, no se pueden dejar esas dos. Se deja una. Se corta esta. Normalmente se dice la más fuerte. La más fuerte es la más gorda. Sí. Si dice una, esta es la más fuerte, pues se deja esa. Se corta la otra, que es más pequeña. Y después se dejan dos yemas. Se llama una yema y dos yemas. Ah, espera, espera. Muéstrame bien lo que son las yemas. Estas son las yemas. Pues estas yemas, hecha el año que viene. Sí. Y cortas también ya la rama? Se corta así. O sea, que a la una la cortas de raíz y a la otra a partir de las dos. Esta se deja. La más fuerte se deja. Sí. Que esta es la que va a dar el año que viene. Sí, sí, sí. Entonces, esta yema, esta yema, dos yemas y se corta así. Ah. Con delante y sesgado. Claro, claro, claro. Hay que cortar sesgado así. ¿Por qué cortar sesgado, segundo? Para la hora de la helada. Porque aquí esto es una viña muy alta, entonces tiene mucho peligro a que se nos hiele aquí. Sí. Porque esto estamos a casi 700 metros. Y al estar en el corte... Y tendría problemas porque aquí en el mes de mayo hiela. Entonces es cuando estaría... Entonces hay que hacerle así para que el agua, cuando llueva, que el agua se marche abajo. Si le cortas así, se queda ahí el agua. Y lo pudre. Y se hiela. El agua se hiela y te hiela la... Sí, sí, sí. Perfecto. La cepa. Por eso... Bueno, pues yo creo que la explicación es sabia y... Se corta así, se corta así. Las dos. Y se hiela. Y se hiela. Porque así desvala. Esta es la más fuerte. Se quita la más delgada. Una, dos. Y se hiela. Y así sucesivamente. Esto puedes... Bueno, puedes jugar un poquitín para donde quieras que tire. Pero efectivamente que sí que vemos que en el muñón del año pasado han nacido dos. En todos. Dos. O sea, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Ni uno. O sea, dos. Dos. Las dos. Sí, sí. Ahí ahora tú vas a... Y el año que viene aquí salen otras dos. Sí, sí. Entonces tienes que quitar siempre una. De esas dos. Normalmente aquí se suelen dejar cuatro o cinco pites. Que se dice. Uno, dos, tres. En esta, por ejemplo, cuatro. Ahí vas a quitar. ¿Cuál es para ti la más...? Pues ahora voy a... Porque esta tira para abajo. Entonces, aunque sea un poco más floja, la voy a hacer así para que vaya para arriba. Y has dejado ahí dos yemas. Porque si no se va abajo. Ahí vemos las dos yemas que dejas. Y más o menos se la da forma. De manera que cuando salga el año que viene vayan quedando las uvas así en vez de todas metidas por el... por lo que es la cepa. Están saliendo así, 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 así. Y están más esparcidas. Es curioso esto. ¿En qué momento, en primavera, como todos los árboles, comienzan ya a tirar los tallos? Sí, esto ahora todavía... A ver, hay dos... Dos maneras de podar. O sea, que sean dos maneras. Es que hay... O sea, cada uno tiene su... Como se dice, cada maestrillo tiene su lebrillo. Entonces, algunos dicen que si quieres tu viña moza, podala con hoja. Que es ahora. Sí. Entonces, ahora todavía tiene hoja y hay gente que la poda ahora. Sí. Pero eso normalmente lo hacen en la zona baja. En tama... En esa zona más baja. Ya te digo que aquí, debido a la altura, aquí... Aquí sigue helando mucho más tarde. Entonces, casi en la primavera está helando. Y por eso tenemos que podarla más tarde. ¿Qué ocurriría si no la podas y la podas... Imagínate que este viñedo comienza a brotar en marzo, diríamos, o abril. Y la podas 15, 20 días antes de... ¿Qué ocurriría? La matas, la destrozas. Es que llora. Se suele decir que llora. O sea, que llora, que todo... Porque ya está subiendo la savia. Todos la cortas y le haces una herida. Es... Y por donde has cortado se le va toda la savia. Se puede ir toda la savia. Claro. Cortarlo ahora... Eso cicatriza. Cortarlo ahora. Por eso viene el refrán ese de que dice... Los de arriba, los de aquí, decimos que... Dicen, no, es que llora. Y entonces decimos, vale más que llore ella que no yo. Porque claro, te cae la helada, te la... Eso y lloras tú y no ella. Por eso viene el refrán este. Pues nada, te voy a seguir... Nada, grabando como podas otro par de ellas. Y ya como me imagino que todo es igual, pues... Lo que es curioso es lo que es eso, que me he dado cuenta que... En todos los tallos del año pasado hay dos. En todos los dos. Normalmente echan más. Sí. Lo que pasa es que esos se los quitamos. Se llama el sallar. Eso cuando... Ah, o sea que luego lleva otra poda. Lleva otra... Se llama sallar. No es poda. Y eso es ya... Lo vas arrancando porque es cuando sale. Entonces los quitas con la mano. En primavera. Lo vas haciendo así. Cuando ella empieza a brotar, salen estos y salen de estas. Por ejemplo, mira, esta no se quitó, volvió a salir. Más pequeñas, por aquí. Y estas se sallan, se quitan para que le... Para que no pierda fuerza. Porque si tiene muchas, pues se le va toda la fuerza por donde no... Hay que dejarle dos. Eso, dos. Y nada más. Dos. Ahí vamos a ver. Esta tira para arriba. Esta está más fuerte. Pero bueno, como tira para abajo, hay que darle para que vaya arriba. Y ahora cuentas, hay dos yemas. Una, dos. Una, dos. Y cortas a partir de la dos. Eso. Y así. Y así. Ya está. Y está lo mismo. Y así. Por aquí. Segundo, me comentabas en... Yo creo que fue cuando hicimos lo del... La vendimia. Sí. Que vais a sembrar este año algo. Sí. Vais a recuperar algún viñedo antiguo. Queríamos... Hemos cogido unos derechos ahora. Sí. Se llaman derechos, ¿no? Sí, derechos. Que me comentabas. De plantación. Eso es. Aunque me lo hayas contado ya una vez. No importa que lo repitamos. Que es donde estuvo sembrada una... Una viña. Ahí se puede volver a... A recuperar. Si no, no, ¿no? No. No puede... Tienes que comprar derechos. Pues en otro... En otra zona donde... Donde tengan derechos de viña. Y aquí pues todo esto eran viñedos. Para abajo. Y ya... Están abandonadas. Entonces vienen. Y lo ven. Ven que ha habido viña. Te lo cuentan. Y te dan los derechos. Y la época de repoblar, de plantarlas, ¿cuándo es? ¿Ahora o primavera? No, eso en invierno. Cuando... Para que mejor... En invierno. Sí. En enero, febrero. Porque así... O sea, la tierra hay que hacer la alga o algo o no. Solamente... Es buena tierra. Solamente ararlo y sembrar o... No, no. Hay que hacer unos agujeros de 60 centímetros. Hay que echar el abono abajo. Y después la... Se planta la... Lo que es la cepa. El melgón. Que se llama. Y después se le deja... Asomando así a rar de tierra. Porque claro, no le puedes... Dejar fuera. Por lo mismo por la helada. Si le dejas fuera... Y se te puede helar. Entonces le dejamos... Pues con una tierra así... Eso que tenga un poquitín de tierra encima. Que tenga... Que tenga... Muy poco. Para que él pueda... Brotar. ¿Cómo le llamas? Melgón. Melgón. Ese melgón... Es una cepa, ¿no? Si. Es una cepa pequeña. Eso se las encuentra en cualquier... Comercio de plantas o no. Si, si. Es fácil, ¿no? Hay gente que se dedica a ello. A hacer... Semilleros y... Y si hay. O sea, que el año que viene... Vas a ser un... Vinicultor más importante. Con más viñedos, ¿no? A ver. Bueno, el año que viene todavía... Bueno, el año que viene no comenzarán a dar. Lo que tarda... Si, tarda tres o cuatro años. Tres años, ¿no? Me comentabas. Si. Entonces, pues bueno. Ya que se dedica aún a ello, pues ya meterse... Pues sí. O bien o dejarlo. De una manera un poquitín bien o... Fuerte, diríamos. Si, si. Bueno, pues sí que segundo te voy a... Eso. A seguir como... Como podas. Otro par de ellas y... Y ya... Para el reportaje sirve. Eso. Pues mira, esta tiene muchas. Esta no se falla un poco. Esa no se ensayó. Quiere decir que la dejaste... Pues que tiene muchas... Muchas... Muchos pites. En su día vea que habérselos quitado... Porque no tenga tanto... Tanta madera. A ver si esta dejamos cuatro. Depende un poquitín de cómo sea la... Se da más grande o más pequeña. Las cepas segundo... Segundo tienen una duración... O no... O son... No sé. O sea que puede durar tantos años como tú o más. Sí, sí. Muchos más. Sí. Esa... La otra que tenemos ahí... Esa pasa de cien años. Y cuanto más vieja mejor... Mejor uva. Sí. Mejor vino. Más... Esto si lo cuidas... O sea cuidándolo todos los años... Podando, abonando... Y eso... Ya te digo... Hay viñas que tienen ciento y pico de años. Y vamos... Esa viña está en plena... Esa es... Esa es... Esa es... Eso que no me había... Lo acabas de decir por encima... Pero nunca me lo habías comentado. ¿Qué tipo de cuidado lleva? ¿Qué tipo de abonación? Eh... Bueno... Pues es bueno cambiar... O sea tú aquí tienes que meter... Y arar entre... No... O no... Las cepas... Mover la tierra... Esto se hacía... Bueno... Se hacía y se hace a mano... A caco... A golpe de... Sí... Aquí como ves están muy juntas... Y aquí no hay maquinaria que entre... Entonces se cavaba... Alrededor de cada cepa... O la viña entera... ¿Ah sí? Sí, sí... Hay algunos que bueno... Cava alrededor... Es abonar... La cava es así... Sí... Le echas un abono ahí... Sí... Pero... La mayoría... Y casi todo... O sea... La mayoría de la gente la cava entera... Empieza por abajo... A caco... Por lo mismo... Venían dos o tres vecinos... Y... Y el abono... Y el abono segundo... Abono normal y corriente... Es ciércol de vaca... Sí... De vaca... Hombre... De vez en cuando... Se le echa químico... Porque... Conviene cambiar un poquitín de... De abono... Pero... De gallina... De abono... Cada uno... Echa lo que... Lo que mejor le parece que... Que... Que puede... Pues muy bien... Pues nada... Voy a... Podate esa ya que tienes ahí... Y... Y... Para... Nuestro reportaje... La poda de... Ya las cepas... Ya... Vamos... Creo que es... Una vez que lo oyes... Una vez... Es súper fácil, eh... Sí, sí... No tiene ninguna complicación... Es fácil... Que esté buen día... Que no... Haga mucho frío... Ni que... Lleva... Pero eso influye... Es por ti... Para que no te mojes... No, no, no... Influye... Influye... La cepa... Ah, sí... Sí, sí... Y las lunas... Ajá... Si la viña está muy fuerte... Por ejemplo... Que ves que... Que los... Los tallos son muy gordos... Sí... Hay que podarla menguante... Ajá... Y si está... Floja... Que estén los tallos muy delgados... Que no tenga mucha fuerza... Hay que podarla en creciente... Para que arranque más fuerte... Y... Imagínate que está lloviendo... Sería malo podar... Pues no es bueno, no... No es bueno... Cuanto mejor haga el tiempo... Que haya buena temperatura... Como hoy... Por ejemplo... Mira que está una tarde muy agradable... Sí... Y es bueno para todos... Para ti y para la viña... Y sí, sí... Aquí se dice... Un buen día... Y una buena palabra bono... Jeje... 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 Pues que eres muy joven... Segundo... Y que... Te sabes todas las costumbres... Levaniegas... De... De tus... Antepasados... Bueno... Porque me gusta... Porque nací entre ellos... Y aunque... Hombre... Y claro... Y lógico que esto... Que no se pierda nunca... Que no se pierda nunca... Y ahí hay mucho lío... Y aquí me... Me relajo... Me relajo total... Aparte que bueno... Pues lo vi de crío... Y... Pues me gusta... Me entretiene... Y encima... Pues bueno... Sería tu recompensa... Pues... Oye... Segundo... Nada... Ya la última pregunta... Estas... Estas quimas que vas podando... Estas quimas que vas cortando... Creo que se llama sarmiento, ¿no? Sarmiento... Esto en la zona de Castilla, León... O por ahí... Bueno... Lo venden como... Como rosquillas para hacer parrilladas, ¿no? Sí, sí... ¿Qué ocurre? Que... Le da un sabor... Especial, sí... Sí, sí... Hombre... Lo estoy haciendo muy mal... Porque esto normalmente hay que irlo... Cortando... Estoy haciéndolo... Y así... Dejándolo en un sitio así... Sí, bueno... Lo estoy haciendo... Vas haciendo... Coloños de ellos... O sea que... Aquí también lo aprovecháis... Se coge así... Sí... Y es... Y es cierto que le da... Un sabor especial a las chuletillas... O a la carne que tú haces con ellos, ¿sí? Sí, sí, sí... El aroma del... Cuando está ardiendo el... El sarmiento... Es... Totalmente diferente al de la madera... Es... Es un... Un aroma diferente... Pues nada... Muy bien, segundo... Hemos visto ya... Cuál es el... Sistema de poda... Y... Ya desde aquí... Vamos al último... Al último bloque... De este reportaje... Que va a ser... Eh... Comentarnos... Eh... Los diferentes... Eh... Estilos de... De licores que tienes... Eh... Eso es... ¿Vale? Todos... La verdad es que... El paisaje es mucho más bonito este... Que dentro de la bodega... Eh... Soy... Con... Una imagen que voy a... Con una imagen que voy a coger... Con una imagen que voy a coger ahora mismo... Del pueblo de Tudes allá arriba... Ahí lo tenemos... Ahí tenemos el pueblo de Tudes... Pero lo dicho... Vámonos con segundo hasta su... Bodega... Y... Vamos a ver cómo es el proceso de estos... Licores... Bueno... Pues ya vimos todo el proceso... Eh... La viña y todo eso... Y ahora... Pues venimos aquí... Donde la salguitaras... Que es donde... Hasta ahora... Ha estado manando... Eh... Para orujo... O... Orujo... De... Hasta 50 grados... Nosotros... Destilamos... De 50 gramos... Entonces... Ahora... Eh... Hace una hora para acá... Lleva destilando... Un orujo más suave... Que es de 35 grados... Que es el que vamos a usar... Para los licores... Que tenemos aquí macerando... O sea... No se debe bajar... Más de 35 grados de graduación... Porque a partir de ahí... Sería cuando... Salen los insabores... Del orujo... O sea... Si destilas a una... A una gradación muy baja... Te pueden salir... Malos sabores de... De... Porque ya... El... El alcohol ya lo ha destilado... Y no sale nada más que... Malos sabores... Entonces... Eh... Hasta 35... Y ahí... Ya... Vamos a... A donde tenemos macerando los licores... Para ver cómo... No tenemos... Bueno... Pues ya salimos de la zona de las guitaras... Entonces aquí es la zona de depósitos... Donde maceramos los licores... Como veis aquí... Es todavía blanco... Orujo blanco... Con graduación de 35 grados... Aquí ya tenemos... Macerando... Este es con arándanos... Este es... El... El último licor que hemos hecho... Porque se ha hecho una plantación aquí en Liébana de arándanos... Y... 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 Que podía salir bien... Y la verdad es que está saliendo un licor riquísimo el de arándanos... Pues tenemos... De higos... Aquí de higos... Después de té... Aquí de higos también... Y el de miel... Aquí el de miel... Esto... La producción de los licores... Pues se mete más o menos un 20 o un 30% de... De lo que quieras hacer... Bien de té... Bien de... De higos... De arándanos... Y cuanto más tiempo esté macerando... Pues mejor sale el licor... Tiene que estar un mínimo de 3-4 meses... De ahí para arriba... Pues lo puedes dejar más tiempo... Pues cuanto más tiempo... Más... Más sustancia va cogiendo de... Del licor... Bueno... Aquí segundo... Es un experto... Lo sabe todo muy bien... Pero yo quiero que lo entienda cualquiera que vea este reportaje... Que vea un poco... Más detalladamente... Cuál es la elaboración... Qué cantidades... Y... Y por eso... Le quito el micro... Y le voy a preguntar más... Vamos a ver... Segundo... Alboleo... El primer bidón que tenemos... Es un bidón... Que tiene aguardiente... ¿De qué? Este es con arándanos... Vamos a ver... Tú aquí en principio... Lo que haces es coger... Y meter... Orujo... Aguardiente... Blanco... Eso es... Y... Estos bidones son más o menos de mil litros... ¿No? Sí... Le veo que está por la mitad... O sea que tenemos 500-600 litros de aguardiente... ¿Qué cantidad de arándanos has metido ahí? Pues como 40 kilos... 40 kilos... Tiene 700... Pues 40... Normalmente a mil litros... Le suelo meter 60-70 kilos... ¿Qué tipo de maceración? ¿Hay que pisarlo? ¿Hay que hacer algo con el arándano ahora? Si le exprimes un poquitín mejor... Porque entonces le revientas... Y... Y... Macera mejor que entero... Si no con el tiempo... Llega a reventar... Porque el orujo tiene fuerza... Entonces le revienta... Y también suelta... Pero para que le cueste menos... Pues lo vamos exprimiendo ahí... Y... Y luego ya a la hora de embotellar... Dejar los pozos, ¿no? Y... Ir... Ir extrayendo el líquido... Eso ahora... En cuanto ya está macerado... Se baja abajo los arándanos... Sí... Y arriba queda el líquido... Entonces ahora lo sacamos a esta altura... Y quedan abajo los pozos... Y ahora lo pasamos al siguiente... Y de ahí volvemos a dejarlo que vuelva a posar... Yo me imagino ya que... Una vez explicado de cómo haces el del arándano... Los demás frutos son todos iguales... Similares... Todos... Me queda una duda... El de la miel... Es... El de la miel... Hay que mezclarlo de alguna manera... Porque tú metes la miel en cualquier líquido... Y la miel, por supuesto, se va a ir al fondo del líquido de la botella... ¿Cómo haces para que se mantenga? Cuando tú compras una botella de orujo de miel... Está mezclado sistemáticamente de una manera que no se baja el pozo... Cuéntame, ¿cuál es el sistema de mezclarlo? Pues hay que... ¿Dónde lo tienes? ¿Cuál es el...? Hay que mezclarlo en caliente... En un depósito de acero inoxidable... En caliente... Hay que calentar el orujo... Sí... Y se echa la miel... Entonces al estar caliente... Se revuelve, se revuelve... Y se va disolviendo perfectamente... Y se mantiene así la miel... Ya no se vuelve a hacer compacta ni se baja... Un poquitín de pozo... Siempre tiene la miel... Pero mucho menos... Porque en frío sería prácticamente imposible... Hay que calentar el orujo... Tiene que estar caliente... Y vuelta y vuelta... Y hasta que se... Siempre tiene algo de pozo... Porque es imposible que... Que os vais innovando... Segundo... Año tras año... Aquí empezó hace muchos años... Dos orujos de licores... El de miel... Y el de hierbas... Que llamaban el de hierbas... Que no sé ni qué hierbas eran... Podrían ser... Hierbas de aquí del puerto... O podrían ser... Del puerto... A partir de ahí ya... Os habéis abierto el abanico... Y ya tenemos higo... Tenemos arándano... Tenemos una serie de cosas... ¿Cuál es el que más triunfa? ¿Cuál es el que más... Arraigado está en la zona alemaniega? ¿El que tiene té del puerto? Hombre... El que mejor se vende... Es el de té del puerto... Porque es... Pero... Yo hago solamente licores de aquí... O sea... Ahora mismo... No se ha hecho el de arándanos... Porque no lo sabía... Pero ahora ya hay una plantación... Y bueno... Funcionan bien... O sea... Todos son de aquí... En la miel de aquí... El té del puerto de arriba... Y hay gente que lo hace con guindas... Aquí hay guindales y eso... Pero bueno... Nosotros con guindas no lo hacemos... Pero todo con productor de aquí... Que bueno... Ya me has hablado... De los frutos... Que diciéndome cómo iba uno... El de arándanos... Los demás hemos dicho que iguales... Hemos hablado del de la miel... Que yo tenía la duda... De esa mezcla... A base de calor... Y ya por último... Cuéntame... El de hierbas... El de té del puerto... ¿Cómo unas hierbas... Logras destruirlas ahí... Que se conviertan en orujo... O se meten solamente para que den esa esencia... Y luego se retiran... Eso se mete a macerar igual que lo demás... Cogen los manojos... Los sueltas y los metes en el depósito... Lo más esparcidos posible... Y el mismo sistema que... Que los arándanos... Que el orujo es un... Que admite todo... O sea... Todo lo que le metas... Sale... O sea... Bueno pues nada... Una vez ya que nos has comentado... Cómo se elaboran los licores... Yo creo que ya está entendido... Hace apenas cinco días... Que todavía te hierve ahí la sangre... Habéis llegado a conseguir esa alquitara de oro... Yo no sabía cómo funcionaba esto... Yo creía que con la elaboración de este año... Era lo que te premiaban... Pues no es así... Es con lo del año pasado... Comprado por un notario en cualquier comercio de... Y por un lado está muy bien... Porque tú este año tienes que vender... De cara al año que viene... Buen producto... No es eso... ¿Qué producto tienes este año de cara al año que viene? Segundo... Tú has visto la cosecha... Lo has estado elaborando... Tanto el blanco... Como el orujo blanco... Como el de... ¿Cómo lo ves de cara al año que viene? ¿Te ves fuerte para competir? Hombre yo creo que sí... Cuando ganas un año... Pues coges más fuerzas que nunca... Porque esto ilusión... Aparte que este año ha venido buena cosecha... Porque ha llovido poco... Y realmente... Tiene bastante graduación... Bueno... Y tenemos calidad para competir... Los demás orujos son muy buenos... Entonces... Ahí estamos... El toque final... Para que tú te impongas... Sobre otro orujo de liébana... Es que a... A tus uvas las... Estén más altas que las otras... Más bajas... Las haya pegado mejor el sol... Que tus uvas rojeras sean mejores... Que tú tengas más paciencia para hacerlo... ¿En qué depende un poco? Pues un poco de todo... Pero vamos... O sea... El conjunto de todo ello... Sí... El mismo... O sea... La empresa nuestra es también más pequeña... Para hacer menos cantidad... Pues... Por supuesto que se hace... Puedes hacerlo más artesanal... Más... Eso es... Pues muy bien... Esto es lo que nos cuenta... Segundo... En nuestro reportaje de Pueblos y Tradiciones... Pueblos Potes... En Liébana... Tradición... El orujo... Que creo que no es pequeña esta tradición... Y al central de hace muchos, muchos años... Y que ojalá... Que eso que nos comentaba antes en su viñedo... De que van a seguir plantando viñas, cepas... Que se llegue a efecto... Y que dentro de unos años... Vengamos por Liébana... Y veamos más viñedos... Que Pinares... Más viñedos que... Que... Que Alcornoques... Más viñedos que... ¿En segundo? No fuera malo... Pues nada... Que esto ha sido todo... Este ha sido nuestro reportaje de Pueblos y Tradiciones... Nosotros seguiremos buscando... No nos pierdan... Y hasta entonces... Arriba en la ermita al amanecer... El día del santo allí te veré... Arriba en la ermita ya te contaré... Amores este pido... Amores tengo... A ninguna es querido... De la resalada... A ti te quiero... A ti te quiero niña... A ti te quiero... Amores este pido... De la resalada... Amores tengo... Amores...